El coche de los ladrones impacta contra el lateral de este túnel de la M30. Justo detrás y muy pegado aparece el vehículo de la policía, que le sigue desde hace media hora. Los atracadores han perdido una rueda en el choque, así que no pueden continuar y se ven obligados a parar. Uno de ellos sale a la carrera y consigue escapar, aunque es detenido a las pocas horas. Los otros dos son arrestados en el acto. Son las 5 de la madrugada, pleno corazón de Madrid. Los tres atracadores tenían muchísimos antecedentes. Hay uno de ellos que suma 90 detenciones. Entre los tres alcanzan las 130 detenciones. Todo comienza un rato antes, aquí en este hotel de Alcalá de Henares. Entraron dos individuos portando armas blancas, empleando una gran violencia. En ese momento inician su espectacular fuga. El atraco se produce aquí en Alcalá de Henares y los ladrones comienzan su ida por la A2, dirección Madrid. A la altura de Torrejón de Ardoz son localizados por la policía. Y a partir de ahí, durante 30 minutos, los agentes persiguen a los atracadores, a velocidades que llegan a alcanzar los 200 kilómetros por hora. Hasta que los ladrones estrellan en los túneles de la M30. Es el final de una persecución de película. No es la primera vez que vemos incidentes dentro de estos túneles. Seguro que recuerdan esta agresión, cuando por un pique de tráfico varias personas se bajaron del coche y agredieron brutalmente a los ocupantes del otro vehículo.